Un rojalo, un rojalo No deja la tilinteja, aflojársela, aflojársela No te la vas a romper, aflojársela Aflojársela Bien nublado Vamos a ver que sale en apesto otra vez Vamos a ver que sale Y salen los campanitos Fureles son Fureles son Fureles son Fureles son No no, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí están los fureles en campanitos Solo sacudido Que bien Bien Ahí están Ahí salieron Ahí sí salieron El primer tiro Ahí está ahí está a ver si salen más aquí manches fureles que hace que tire fureles peguerito que tiro que tiro ese a ver si te pegaste un buen tiro jiji jiji que tiro bien yo pensé que Pampa no era porque como lo hicieron no más cayó qué tiro qué chingazo qué tiro pegaste de su velo ella no es la primera gaviotas qué tiro pegaste y cazaron o qué no es un ralito Es que que tiro pegaste? Se pega otro tiro de Furele Vamos a ver Vamos a abrir con un pampano pequeño Que vacía de Furele Si quieres tener una bicicleta Si Solo puede tener la bicicleta en el maio Todito Todito Hay una bicicleta por ahí Vamos a ver si los agarró A ver si los agarró Ahí está Hay un foforillo por la Por la punta Por la punta hay un foforillo En la punta hay un foforo Ya como cuando la traen aquí para carnaval Ya no las mira Ya no Ni a la boca Es como hueca el foforo Le vamos a abrir Antes que muera le vamos a abrir un foforillo Le vamos a liberar el foforito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los pampanos no han querido salir Ahorita Todas las manchas de Furele Vamos a ver que sale Ahorita este tiro Un robalo Un robalo No es la tilinteja Aflojarse la No te la vas a romper Aflojarse la Aflojarse la Un robalo No es paletón Paletón Mira Hay un paletón Como ves que te quedo ese Por que el chizo Por que el chizo se quedo Como que no rompió Este es ya suerte Este es ya suerte Un paletón Este es ya suerte Que paletón Esta torradita no Pasada Pasada ni testigo Un paletón Paletón Chulada Que chulada Paletón Paletón Como que quedo ese paletón Yo pensé que esa balbera Cuando voy viendo que la negría va a andar y robarlo Un paletón Como que quedo ese paletón ahí Chulada Que chulada Este lo voy a dejar ahí Que chulada Que chulada 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 Paletón Que se le hubiera puesto la mancha Que se le hubiera puesto la mancha Porque esto es enmanchado Chulada 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 Que 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 chulada 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 Un paletón Como que se le hubiera puesto la mancha ¿Han? La mancha La mancha Chulada Una mancha Chulada Hacen la cabeza Las atarrayas no aguantan Vamos a ver que sale ahí Chulada 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 Ya no hayo que hacer Chulada 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 Todo puede suceder Vamos a ver que saca de este tiro Y adelante Pampa me hace cazar adelante Está grande Pampa no es, está grande Me abrí como una dentro de la atarraya Y sale Pampa no es, está grande Pampa no es, está grande Entonces se hace, está grande Está grande Pampa no es, está grande Es raro verlos estos que caigan en la atarraya Aquí no sale nada Así que nos vamos con esa robalita Ahí está, chulada Después de la mancha de jurela Agarramos un paletón Está chulada Así que nos vamos Nos vemos, nos vemos en otro día ¡Haya! Pampa no es, está grande Pampa no es, está grande Pampa no es, está grande